Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo esperaba que la hermana, ahora es gitano? Es gitano. Y eso... no es gitano. Que bueno! Es muy bueno, eh! Vamos a hacer esto! ¿Cómo te va a hacer esto? Vamos a hacer esto! ¿A que estás grabando? Hola! ¡Muaron Kai! ¡Muaron Kai! ¡Muaron Kai! ¡Es un vídeo! ¡Muaron Kai! ¡Muaron Kai, la verdad! ¡Titi! ¡No! ¡No! ¡Nunca! 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 ¡Déjalo! ¿Qué es eso? ¡Ya sí! ¡Hala de los no! ¡Qué hable! ¡Se apaga las fotos! ¡Es que es la canción del Wistito! ¡Uy! ¡Que me encanta! ¡Que me encanta! ¡Ale, soy guapa! ¡Aquete un vídeo! ¿Un vídeo? ¡Vamos a ver el no! ¡Vamos a ver el no! ¡Yo no lo sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué feliz soy! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Ojalá el catador de McDonald's! ¡Poto! ¡Pero es una foto! ¡Pero es un vídeo! ¡No! ¡Pero es una foto!